Nos encontramos en el universo junto a la licenciada Rosa Falconi, quien es graduada en periodismo por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, ejerciendo la profesión desde 1981. Ha tenido la oportunidad de trabajar en prensa escrita en el diario El Universo, Diario Expreso y Diario El Correo de Machala. En 1999 fue escritora de redacción periodística en la Fundación El Universo y desde el 2001 es parte de la redacción digital del diario El Universo de Guayaquil. ¿Cómo está Rosita? Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito acerca de cómo nace la temática o la idea de ejercer el periodismo mediante las redes sociales. Bueno, yo diría que esa es una vertiente diferente de cómo se maneja el periodismo, nada más. En realidad nosotros lo que hacemos es comunicar, no importa el medio que tengas. Las redes sociales me parece que aportan mucho a la comunidad realmente porque se da una puerta de entrada. Es más, a nosotros como periodistas nos facilita el hecho de que tengas otra manera de llegar al público, básicamente. ¿Ha sido importante para el crecimiento del diario ingresar al medio digital? Sí, porque yo creería que, aunque digamos que la mayoría de las ciudadanías ha crecido con este periódico, siempre vas a encontrar que de pronto, bueno, ustedes no, sus papás, encontraron que la televisión era otro medio de comunicación. Ahora, para su generación, a través de un dispositivo móvil, tú vas a tener noticias. Esa es una forma que me parece que se comunica y, lógicamente, las redes sociales están incluidas dentro de la forma como te llegan con el dispositivo, ¿no? Rosita, en cuanto a la redacción, la redacción impresa versus la redacción digital, ¿hay algún cambio? ¿En qué varía? Bueno, todavía aquí, por lo menos localmente en el universo, mantenemos redacciones separadas hasta cierto punto, porque en realidad sí tratamos de que haya una colaboración más efectiva y vamos bregando para que se pueda conseguir que uno maneje una sola redacción y un periodista sea íntegro en cuanto a servir como para escribirte algo para prensa escrita o lo mismo para salir y hacer un reporte en vivo a través de redes sociales o para grabar un video. La idea es que seas un periodista con multifunciones, digamos. O sea que la redacción tanto para el periódico impreso como para el digital es la misma. No, no. Nosotros sí tenemos equipos diferentes, gente diferente que está, porque definitivamente en el sitio web, por ejemplo, tenemos necesidades urgentes de información. Nuestro equipo, el equipo del universo punto com, tiene gente que está haciendo las noticias que se publican al instante, actualizando redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, personas principales, LinkedIn y también trabajando en videos que pueden aportar para esta información. Y hay gente del impreso que tiene un ritmo un poquito diferente porque lógicamente necesitas cumplir con un horario, ¿no? Nosotros en cambio en la web, yo digo siempre, no cerramos nunca. Entramos, sí tenemos unos horarios de 6 de la mañana a 12 y media de la noche, una de la mañana aproximadamente, con turnos diferentes. Pero en cambio el impreso te demanda que tienes una hora específica de cierre, 7 de la noche es el tope y hasta ahí te van. Y lógicamente son equipos diferentes, no podemos trabajarlo de la misma hora. ¿Hay algún tipo de desafío que ustedes se dieron cuenta que existió al momento de ingresar a esta era digital? La inmediatez, diría yo, porque de todas maneras al ser un medio impreso, como les decía, uno no tenía su ritmo antes, ¿no? Tienes un cierto momento en que vas a una cobertura y tienes algo de tiempo como para trabajar el tema, pensar lo diferente. Pero el desafío mayor que tenemos ahora es todo el mundo, de alguna manera, a través de las redes sociales o a través de los dispositivos realmente quiere adquirir esta... O sea, de alguna manera, bueno, todos como ciudadanos tenemos este deseo de, ah, yo lo supe primero, yo tengo la noticia. Pero no diría que es una competencia, porque para mí, por más que un ciudadano me informe de algo, el periodista siempre mantiene su profesión y es el que va a saber cuándo sopesar las cosas adecuadamente. Porque yo también puedo decir a, me voy a inventar, este, Messi está en Guayaquil y pongo una foto de un parecido. Y resulta que yo como periodista no, o este medio, porque lo que tienes que de todas maneras preservar es el rigor del periodismo, en cualquier medio que se vaya. Entonces, ahí la lógica es que no tengas a, voy a poner, ah, es que eso me lo escribió a una amiga y publico la foto y digo que Messi está en Guayaquil. Y en este caso, ¿cuál sería la forma de filtrar esa información que llega a través de los ciudadanos? Nosotros tenemos información así. Este, tenemos lo, por ejemplo, en redes sociales, aparte de el universo, la cuenta del universo com, digamos, en Twitter o en Facebook, tenemos una cuenta que se llama Testigo Móvil. Entonces tú tranquilamente tú ves un accidente y nos alertas, a nosotros eso nos ayuda. Y tú nos alertas y dices, hay un incendio en, no sé, en el castillero. Nosotros lo que tenemos que hacer es, mandas un equipo, contactas a los cuerpos de bomberos, contactas al EQ911, no sé, hay nuestras fuentes, ¿no? Lo lógico es que el periodista va a las fuentes. O sea, una vez que ya corroboras, ahí ya hacen efectivo y subes la información a la plataforma web. ¿Existe un formato? ¿Formato de publicación? Bueno, depende de las redes, ¿no? Si es Twitter, nosotros si tenemos una persona en el sitio y esa persona nos va a nombrar como el universo com, entonces lógicamente es nuestro periodista en que nosotros le decimos, bueno, tuiteamos la información que nos ha dado. Y es en el universo.com ya en la web, tenemos un sistema mediante el cual ingresamos la noticia, ingresamos, la revisamos, la publicamos y ya. Nos damos cuenta que normalmente dentro de las páginas web, en este caso del universo, tienen muchos hipervínculos para poder saber, o sea, desempeñar más a fondo la información que nos dan. Eso ha sido para ustedes una idea que surge con la era y la necesidad que tenemos de informar a la gente o simplemente dentro del formato establecido para crear una página web decidieron hacer eso. Bueno, todo, yo diría que todo tiene sus mejoras. Porque si bien, tú por ejemplo, observa un diario impreso. Al principio tú vas a ver el universo que está desde 1921. Entonces tú miras las páginas antiguas y vas a encontrar que tienen un diseño extraño. Entonces de pronto ves un título de grande, por ahí está un texto, va a invertir hasta otra noticia. Pero eso fue variando. Al principio solamente poníamos, que todavía la subimos, la edición impresa del universo.com, del universo impreso, quiero decir. Cada noche se agrega toda esa información, se pone en el sitio web. Pero en la mañana ya hay noticias en los noticieros de la radio, la televisión, todo surge. Hay cosas que están moviendo las noticias todo el tiempo. O sea que la noticia impresa sí va cargada a la web, pero se alimenta. En el día se puede alimentar. O sea, básicamente ¿por qué la ponemos? Puede ser como un registro y no toda. Porque nosotros en el día ya vamos a trabajar en algo de eso. En el día, tú sabes que ayer el presidente anoche lanza la consulta. Lógicamente a las 8 y cuarto de la noche la noticia ya nosotros la tenemos arriba. Y que dice son 7 preguntas, nada. El impreso también manejó esta información para este medio, para el medio del impreso. Entonces, esta información nosotros la analizamos y decimos ya, nosotros ya la pusimos, esto del impreso ya no va porque ya lo hemos cubierto. O sea, son decisiones que se van tomando al momento. O sea, mi pregunta a ti surge, Rosita, porque estuvimos analizando un poco el diario digital versus el impreso y tomábamos ciertas noticias donde sí veíamos que la redacción era la misma. O sea, tanto la empresa como la digital. El único cambio era el antetítulo y el título que sumía. Sumía ya no había en lo que es. Eso tiene que ver con un formato realmente, ¿no? Y también lo que ustedes tienen que pensar es que el mundo web, o por lo menos los buscadores, exigen que haya una información que tenga el SEO, que ustedes deben haberlo aprendido ya. O sea, ¿sabes qué? ¿Cómo posiciono mejor una noticia dentro de un buscador? Tiene que hacer una forma más práctica para la redacción. Entonces, por ejemplo, si yo en el impreso, por el espacio, solamente puedo poner L. Messi, viene al Ecuador, en la web yo tengo que poner L. Messi porque el formato en el que estoy viendo es diferente. Yo en el impreso puedo tener la foto de este hombre y eso es lo que me llama. Pero yo en la web voy a tener, de pronto no puedo la foto, o de pronto sí doy la foto, pero no sé ni qué es. Entonces, ¿son técnicas como para llegar al usuario? Todo lo manejas en el formato adecuado. Es como que yo te dijera, no es lo mismo diseñar para la web en una PC que diseñar para el celular o para un iPad. Necesitas tener una cosa que se acomode al formato. ¿Eso es algo personal o los periodistas, al menos aquí, pasan por algún curso de cómo escribir o ese formato para la web? Quizás para no cometer errores y llegar más al usuario. Bueno, todavía me faltaba completar un poco de la pregunta que nos habían hecho acá. porque yo creería que por lo menos en la web que se actualiza de inmediato, por lo menos como yo mantengo eso, seguimos escribiendo con la inmediatez, digamos, y ahí lo que vas a hacer es poner como complementos. Nosotros por eso son los hipervínculos que manejamos allí, o otros títulos, o notas relacionadas, como para ir redondeando toda la noticia. Es algo que yo creería que se toma incluso el tiempo para vincular una noticia con otra y es algo que al usuario, al menos cuando yo leo el universo me agrada, porque de repente no vi o no entré al universo el día anterior, pero ustedes a través de mi hipervínculo me ayudan a enterarme lo que no me enteré ayer. Bueno, la idea es que como periodista tienes que mantener el contexto, manejar el contexto y eso es periodismo antiguo, porque uno siempre escribía, no sé, va a haber un concierto o no sé qué, y el contexto que es de eso. Que la orquesta se armó en tal fecha o tuvo su último concierto en tal parte, ese tipo de cosas. Eso no, periodismo de siempre. ¿Y dentro del trabajo que usted realiza aquí, cuando ingresan periodistas, hay algún tipo de reglamentos a seguir puestos por ustedes o por el grupo de trabajo? ¿O simplemente basta con que ser un buen periodista, hacer una buena redacción para que ya estés dentro y tengas la opción de escribir lo que te parezca mejor? ¿O sí tiene que pasar por un filtro para poder poner la noticia? Bueno, en realidad, nosotros tenemos en la web, por ejemplo, sí vas a pasar por una cierta introducción, porque no es que tú escribes bonito, nosotros te hicimos una prueba, tú vienes y ya, y te digo, ya, publica. No, no. Siempre el editor va a ser el responsable de quién, de lo que se publica. Y hay que cuidar mucho la forma como se dice, la forma del titular que manejas y todo. Entonces, para eso están las reuniones editoriales en las que uno decide la agenda del día, la agenda del mes o los especiales que se quieren hacer por las fiestas que fuere y los encargos que se le hace cada periodista. Ustedes vieron una reunión de un periodista con un joven en el que el editor le dice, vamos a trabajar en una serie sobre la basura en Guayaquil. Y cuáles son los lineamientos que le queremos dar como el periodista, o es el editor que ha pensado y dice, a ver, yo quiero enfocar el tema de que la basura no se recoge en el centro de Guayaquil. O sea, siempre vamos a partir de una hipótesis. Y esa hipótesis la tiene que ir a trabajar el periodista. El periodista tiene que ir a ver las cuentas. O sea, a Puerto Limpia, al municipio, a los vecinos, al barrio y cubrir eso. Y después resulta que no. O sea, estamos nosotros con una hipótesis equivocada. Pero el periodista va a tener los elementos para decir, eso está bien o no está bien. Y así salimos y viene. Y cuando el periodista va a haber hecho toda esa investigación, la viene y la conversa con su editor y le dice, ya, esto es lo que encontré. Y, lógicamente, ahí viene ya la, digamos, la característica ya del periodista de ver qué es lo nuevo que va a contar. Porque qué es una noticia. Una cosa nueva que tú le vas a decir a la gente. Pero si tú me vas a contar una historia que el año pasado, o sea, todos los años celebramos las vistas de Guayaquil. Pero todos los años no le podemos dar el mismo enfoque. Necesitamos darle una cosa novedosa. Para que llame la atención. Claro, es que eso es una noticia. Incluso hay algo referente a lo que dice, que he visto que ustedes han implementado que son los videos. Por medio de la web hay una agenda cultural, le dice como que a las personas que va a ver. Entonces es una forma ya más dinámica de contar las actividades del mes, bueno, que se celebra. Sí, bueno, todas las semanas hay agenda, agenda de fin de semana, digamos. Porque que... Y eso es algo nuevo. En realidad, sí, sí. Este, era un espacio que estaba... Si tú ves el impreso, hay muy poco espacio. Entonces ahí se ponían unas agenditas, todavía se pone, unos bloquecitos ahí en que uno le dice. Pero es una forma de contar la historia de forma diferente. Y llegar al grupo milenial. En ese caso, claro, claro. Bueno, es que el video ahorita ya es lo que manda, en todo. Entonces, de alguna manera, la misma sociedad es la que nos va empujando a cómo vamos variando esto, ¿no? Como les digo, la forma de contar periodismo de otra manera. O sea, a mí me gustaría a veces saber de qué manera vamos a seguir haciendo periodismo a través de qué dispositivo. O sea, no se te ocurre pensarlo. Rosita, ¿y usted cree que aquí hay un futuro, o más bien cómo ve el futuro del diario impreso frente a esta competencia que vendría a ser la digital? Mucho más duro de lo que vivimos ahora, creo yo. Porque, lastimosamente, a los milenials no les gusta el papel. Entonces, sí, creo que es complicado, pero yo siempre he mantenido ese deseo de que no termine. Así como uno añora que no vaya a pasar una cosa de otra. Creo que, así como hay gente que regresa a muchas cosas que se han eliminado, no sé, pues a veces tú escuchas que la música ahora la tiene solamente a través del pendrive, no sé qué, pero hay otra gente que todavía sigue teniendo un tocadisco o va y se encuentra un tocadisco porque le gusta escuchar la música de una forma diferente. No sé, puede ser que... Esperemos entonces que no muera. Gracias, Rosita. Yo creo que con todo lo que nos ha comentado el día de hoy, ya tenemos mucho más claro la necesidad de uno con el otro. Y para terminar, ¿algún mensaje que usted le diera a la nueva generación de periodistas en enfocarse más en este ámbito digital? Bueno, yo creo que es lo que te obliga a la sociedad, como dije. Ahorita, antes, uno, cuando quería, por ejemplo, trabajar en un medio impreso, yo diría que debías tener un buen manejo de lenguaje, una buena reacción, te sentabas, escribías, sabías que ibas hasta llegar hasta allí. Pero ahora nosotros sí les exigimos a los chicos que, así como sepan, tengan todas esas cosas maravillosas, saber escribir bien, sepan hablar bien, lean más, porque de verdad que ahora hemos perdido mucho de lenguaje, que eso se cultiva solamente con la lectura. Pero además les exigimos que sepan hacer una cobertura en vivo cuando pasa, ¿no? Tomas un video y haces un audio y reportas al medio que te esté diciendo. Entonces, esa preparación de pensar que yo creo que ahora el periodismo es más exigente, porque además necesitas mantener el rigor del periodismo, como yo siempre digo. No es simplemente como que me encontré una noticia y yo, ah, la hablo. no. Tenía que estar bien reactada, bien pensada. Hasta, yo tenía un profesor que admiraba mucho porque él nos dio un año completo como escribir un list. O sea, saber que puedes manejar diferentes formas. Encuentras la noticia y esa noticia, qué enfoque le puedes dar, cuántas veces. Esa parte, o sea, esforzarnos un poco más. A todos. Y todo el tiempo. Sin duda, su sugerencia, su comentario, su mensaje. A nosotros, como futuros periodistas, sí estamos muy de acuerdo de que se está perdiendo el hábito de lectura, sobre todo. Bueno, Rosita, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas del diario y esperamos que le vaya muy bien y a nosotros también. Lo mismo digo, las espero aquí, como futuros periodistas. Gracias. 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 Gracias.